Vamos a romper los kitipos DJ Jordi Molina Oye, ya, es que la cayó una duro, 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 duro A tu mala yo la majo duro, duro, duro El dinero en los joseos duro, duro, duro El lo kitipojeto suena duro, duro, duro Oye, ya, desacatado en la avenida. Ando con tres malas, dispuesta a lo que yo diga. Oye, la galleta de pinga, quiero mucho romo, yo ando con la manilla. Mami, quiero que tú dices, quiero que aterrices y que dejes ese codice. Yo quiero que tú te embiques de mi punta y te lo comas como un kippe. Baje duro, rompe duro, controla. Y en la discoteca, siempre en alta, aquí no le paramos. Los cuartos los joseamos y los gastamos. Bloody NCD son voces, juntaron. Wea, capea como el kittipose, remenea. Cuando siente el boom, tu mujer lo menea. No te abutas conmigo porque soy quien la basea. Porque soy quien la basea. Wea, capea como el kittipose. Wea, capea como el kittipose. Wea, capea como el kittipose. Kittipose, remenea. I. 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 Ha, 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 ha.